Fui hasta la tienda más importante y más grande que hay en Córdoba Estoy hablando de tienda Los Ángeles y fíjate las novedades que encontré Encontré cuatro novedades, voy con la primera porque las mañanas frescas, las tardes y noches también Nos viene bien este género que es un rip angora que es muy suave La verdad que créanme, pasar la mano, la textura es impresionante, acaricia la piel Esto es ideal para buzos, para pantalones, los pantalones rectos caen perfectos También vestidos, podemos hacer vestidos oversight con mangas amplias, con mangas un poco más dolman La variedad de tonos, muy linda, muy muy linda, tonos pastel, tonos de temporada Y esto sí es una novedad porque esto es jersey, que es un género que nos acompaña de hace muchos años Pero la novedad es que es con piel, esto es jersey con piel también súper suave Esto da un poquito más de volumen pero el pelo es muy cortito Así que nos viene muy bien para hacer las bomber, las camperas, también pantalón, el conjunto de pantalón con buzo va a quedar muy lindo Ya dije, campero con cierre y capucha, viene genial Sigo caminando y encuentro otra novedad que es Janil Este género también es elastizado, acompaña, tiene muy buena caída También con este género podemos hacer buzos, camperas, capuchas, pantalones Con esto queda muy bueno y hay tonos clásicos y también de tendencia Y por último encontré esta tela que es ideal para jogging, se llama frisa Recuerdan que de este lado tiene esta textura que es súper calentita y también suave Bueno, esto es ideal, como dije, para hacer jogging, para hacer el conjunto completo o para hacer camperas Fíjense el diseño, acá estamos hablando de este look militar, del look combate que viene mucho Todo esto está aquí en Tienda Los Ángeles, River Indarte 160 Aquí cada uno de los chicos que trabaja y de las chicas saben cuánto tenés que llevar Así que te van a aconsejar muy bien Si vos no lo sabés, los chicos te dicen qué prenda te querés hacer y te van a dar los centímetros o el metraje justo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!